¡Suscríbete al canal! Pero como les dije, quería traer nuevo contenido al canal Y así está siendo, pues voy a traer un contenido más variado Y ahí vamos probando poco a poco Sé que no estoy en el área inicial del templo como siempre Pero es que he estado ahorita haciendo lo de... Quiero que aparezcan todos los templos pequeñitos estos de rezar en el mapa Entonces todos los que encuentro me pongo a rezar ahí como el propio evangélico en tu puerta Pues el testigo que se va ahí activo Y nada, vamos a ver hasta dónde... O sea, este va a quedar un poquito lejito desde el gigante O sea, el gigante pequeño le llamo así porque al parecer también va a ser Uno de esos colosales pequeños, pero rápidos Aunque con este en vez de andar con carreritas No va a tener como con un puzzle que hay que hacer Eso fue lo que estuve leyendo La verdad no quiero adelantarme a los hechos Así que vamos a llegar al sitio que va a estar un poquito alejado Y estaremos viendo que pase Igualito voy a hacer ahorita un corte para que no tengan que tragarte todo el viaje Porque el viaje sí va a ser un poquito largo Entonces hago el corte aquí y nos vemos ahorita chicos Bueno chicos, nos encontramos acá ya como dentro de una cuadita Ya creo que estamos relativamente cerca Porque esto es ya el cuadrante donde se supone que está el coloso No sé si está aquí en este oasis Esa cuevita que se creó aquí que es bien bonito O sea, quería que vieran esta parte porque la verdad es que Son paisajes con los que se luce el fuego Son cosas que le mete el fuego a su easter egg Esos detallitos Que la verdad le dan su encanto No sé qué tan cerca estamos O qué tan lejos estamos La verdad que creo que ya no falta nada Para llegar O sea, porque seguí los pasos que debía seguir Y supuestamente es por aquí cerca A menos que me sigo siguiendo por el camino que no debo hacer Que es lo más probable Lo más probable A ver, si no me salgo del cuadrante No, sigo en el cuadrante chicos El cuadrante es el C2 Por si algún día quieren intentarlo ustedes El cuadrante es el C2 A ver, creo que ya estoy cerca Supuestamente sí tenía que dejarme de agro O sea, esto tenemos que hacerlo sin agro Perdón, sin handroll Handroll chicos, handroll Sí, creo que es aquí Eso, perfecto En visuales cinemáticas Y aquí debe aparecer No, aquí debe aparecer el gigante El colosito O no Pues ya ha llegado ¿Qué hay aquí? No hay nada No hay nada Es por aquí O sea, el colosito es aquí Y aquí debe ser donde tenemos que hacer O sea, derrotarlo Bueno, pues aquí es donde se va a desarrollar la trama Pero no sé Pero no sé Ah, debe ser aquí Debe ser ese Lo de escalar ¿No? Ya empezó Ya empezó Ya empezó Ya empezó Ya empezó El cuento de nunca acabar De que me atropella Ah, pero no me deja No me deja ni caminar No me deja ni caminar Genial No me deja ni caminar ¿Y cómo subo entonces yo hasta allá? ¿Cómo subo yo hasta allá? ¿Por favor explíquenmelo No sé ¿Por aquí? 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 ¿Cómo subo yo hasta allá? ¿Él llega hasta aquí? No, menos mal que no Porque ya me tenía los nervios de punta La verdad No puedo llegar hasta allá Voy a ver Si llego a otra de las torres Por aquí Esta como que se ve más sencilla Para escalar Eso Pero No No, no Aquí No es aquí Porque No da la posibilidad De subirme por ahí otra vez ¿Vale? Por aquí Por aquí sí puedo subir Genial Eso Subo hasta acá Te voy para la torre Y empurece el coloso Ajá ¿Cuál torre? Ajá Ah ¿Esa torre? Aquellas Aquellas son las que tengo que subir Pero Pero, pero, pero Está complicado Está complicado O sea Que él me deje llegar allá Sin un rajuño ¿Sabes? Ahorita el coloso No me está prestando atención Tengo que subirme a esta que está ahí Pero ¿Cómo? Ahí está el detalle Ahí está el detalle Uy, ya me vio Ahí me vio Uy, me vio Uy, me asustó El jueves Ajá Me asustó ¿Vas a atacar? No, no Vas a atacar Bien, bien, bien Bien, bien ¿Qué tengo que ver? ¿Por dónde subo? Porque este es un detalle Creo que tengo que subirme por allá ¿Listo? Me atropelló Me atropelló Lo sabía Lo sabía Lo sabía Lo sabía Lo sabía Eso Subo 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 Eso Bien, bien, bien Entonces De aquí Sáltase ya ¿No? Eso Bien Entonces De aquí Sáltase acá Eso Estamos logrando Vamos Vamos Llego, llego, llego Llego aquí arriba Uy 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 Tengo Tengo los nervios de punta La verdad Me pongo nervioso A ver ¿Me ataca? Me ataca No es que no quiero que vaya a atacarme justo cuando me esté sujetando Ajá Ahí está empobrecido Simplemente tiene que investir esto, lo tumba Au ¿Me quedé vivo? ¿Estoy vivo? ¿Estás vivida? El profesor está por cinemática Aquí estoy vivo Genial Entonces tengo que buscar que tumbe estas torres para yo irme subiendo a las torres que están Altaña Pero Podemos intentar Aficarnos Por No se ve más tranquila Ahí como que no me ve No tiene los ojos Mira Se iluminan los ojos No se ve que pasaba eso A veces se ve cuando no me encuentra Entonces chicos Lo que hay que hacer ahora Es Seguir escalando Y toda esa cosa por acá Está complicado Está complicado Y más con esa musiquita Que ponen siempre de fondo Que como que me altera más La verdad Ok Ya estoy Eso, eso, eso Vamos Estoy arriba Excelente De aquí tendré que ir a ¿Cuál torre? No se pero Vamos a seguir derecho Supongo que aquí llego a esa Si Vale No, no Pero salto Salto mal Salto mal Estúpido Estúpido muñeco Me cago en tu madre Ahora echamos Espérate Ahí me vio Me voy a intentar esconder Ah mira Aquí hay como unas escaleras Ah Ahí es el punto Donde tengo que como que Esconderme Para lanzarme Hacia esta escalada Ya fue estúpido 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 A ver Salto para acá Me escondo A ver Me escondo Bien 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 Ahí Eso Uff Estuvo cerca Estuvo muy cerca Vamos 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 Si me tienen la mira Entonces no quiero No quiero No quiero que me tengan la mira Espérate Es aquí Es aquí Voy a brincar Por allá Casi que no A ver Lo mismo ahorita Eso es Escalamos Ahí faltaría Otra torre Allá Ay Que parece Uy Casi 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 Entonces Ahora hay que enfurecerlo Si es que no está enfurecido Ya Eso Ahora está enfurecido Esto Se supone que la Zumba De una dirección Correcta Siempre No Mierda Hijo de mierda Hijo de mierda Si estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Aléjate 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 Que estoy muerto Oye Pero no me dejan Ni levantarme No me dejan Ni levantarme Oye Ya va Ya va Vean esos gigantones De mierda Uy 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 Ya no me atacan La verdad Que oye Esto Subo Subo Eso Me quedo aquí Un ratito Toma 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 No le doy O sea Que clase de ángulo Tengo que tener Oye Dale Ahí viene Perfecto Sería ideal Que cuando me golpeara Yo pudiera saltar De esta torre A la otra torre Sin problema Eso Esto Era lo que yo quería Eso Era lo que yo quería Desde el principio Chicos No sé Si se han dado cuenta Que El personaje El chico Este El chico Pues la Matilda Si Estoy en lo alto De la torre Se está poniendo Un poco más Pálido Miren Está súper Más Pálido De Lo que estaba Cuando Empezamos La serie Será que Si se está muriendo Si será que Si se está muriendo Yo creo Que sí Yo creo Que sí Eso es por Estar derrotando A los colosos Yo sabía Que no iba a salir Nada bueno De esto Esto era lógico Ya Mira Ya como que Le agarramos El hilo A esa cosa Seguramente Como si lo te dicen Se haya empezado Este juego Y se salva En el misterio Pero bueno Yo no me la sé La verdad No sé De aquí viene Todo Pero sí Pero siento Que al final Voy a morir Yo O sea Ya me estoy poniendo Paliducho No es nada bueno Que me esté poniendo Paliducho Entonces Voy para allá Y allá falta poco Faltaría Esta torre Y otra Entonces Vamos Vamos Hay que esperar Hay que esperar Hay que esperar Y no llego No llego Pensé que llegaba Vamos por aquí Oye Sí Lo estoy haciendo Sigue adelante Ajá Tan 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 Oye pero Ah bueno Tengo que entonces Saltar hasta aquella Supongo Esta Salto a esta ¿No? Ajá Sí Sube 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 Uy 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 Vale De esta puedo subir más No Entonces sí tengo que saltar Directamente de esta A esa Y A ver si llego Eso Perfecto Entonces Tengo que hacer que Ataque esta ¿Está molesto? ¿No está molesto? Territo Toma A ver Exactamente aquí sí Aquí sí Aquí esto destruye Algo Ahora no me voy a soltar Ahora no me voy a soltar Ahí estoy llevando vuelve Ahí estoy llevando vuelve Y Él está ¿Dónde? Allá Vale Ya Entonces Aquí ¿Qué hago? ¿Qué hago? Voy a irnos hacia allá Voy a irnos hacia acá Voy a ir escalando Esto que vimos Al principio Uy Sube 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 Viene 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 Eso Subimos Estamos de nuevo Aquí arriba Entonces Vamos a ver Si Tengo que atacarlos De aquí arriba Digo yo No sé Por lo que estará esta cosa Vamos a ver Si hace algo Ahí Ahí era Eso 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 era Eso era lo que querían Ay pobrecito Ay pobrecito Cambia A la espada Y Escar otra vez Bien Eso Estoy arriba Se sacude Se sacude Se supone Que con ese ataque Él queda un poquito Estuneado Y No quedó Estuneado Nada Espérate No me deja A ver A ver si me deja No me deja No me deja hacer Ningún ataque No me deja No me deja No me va a dejar Tampoco Lo siento Oye Oye Ya O sea No me está dejando No me está dejando Es que estoy aquí Concentrado Por eso no he comentado Nada Pero es que No me está dejando No me está dejando El mismo existe Oye ¿Por qué salto Para acá Esta mierda Otra vez Ah ya Ah es que ahora Cuando se golpea Ah ya Eso 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 Ven que te quita la pulga 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 Eso Y ahora creo Ahora si se deja Dale Falta poquito Falta poquito Se imaginan Que lo logramos todo aquí Lo logramos todo aquí En serio Con estas últimas Acoyes Ya se queda quieto Bien Agarramos el truco Necesito quitarle más vida Necesito quitarle más Vamos Vamos Eso Vamos Pillamos el bug El bug El bug Otro Otro Eso Baño antipulgas Perfecto Chicos Perfecto Casi que no Ahí quedo Era un perrito Era un perrito De esos callejeros Que uno rescata Ahí me va a empezar Pobrecita El escudo del poloso Claro que pasa Todo este pedazo Fue solo para quitarle El escudo O sea Tardamos un montón Solo para quitarle El escudo Pero para derrotarlo No tardamos prácticamente nada Menos mal Pero Se están dando cuenta Estamos mucho más Pálidos Mucho más Pálidos El chico No se está alimentando bien Bueno es que lleva Todo este poco de días Y llevando golpes gigantes Ahí se la están Se están cogiendo A mi hermano O a mi novia No sé Quién es esa Sigo sin saber Quién es esa tipa Porque es que no lo explican Chicos No lo explican Y no hemos sabido nada De los viejos Eso que aparecieron al principio Ojalá ya aparezca Y me digan algo Así como que mira Te vas a morir Si la revives Y yo voy a ir a decir Yo sé No me importa No me importa más La vida de ella Porque eso es típico De los héroes Ahora vamos a ver Acaece Y vendrían quedando Chicos Ese fue el 14 Entonces vendrían quedando dos Y con esos dos Ya estaríamos más que listos Digo yo No sé si después Eso venga Tenga que meterme yo A los dioses Esto O capaz Habría que hacer Un entorcismo A la hermana Esta Porque capaz La revivían Pero no ves quién es Sino un demonio Todo loco Y hay que matarnos ¿Se imaginan? Uff Ahí sí se que es genial Pero típico No, no Sería muy predecible Creo yo A ver El siguiente enemigo Es un gigante Y ha caído Actúa como centinela De una ciudad destruida A ver Ya Pero ¿Sí? ¿No? A ver A ver Este es como un guardián Vamos a un poquito De rezar Un poquito de budismo Excelente Aquí Y pues nada chicos Ese ha sido Hoy lo derrotamos Un poquito Rápido Entre comillas La verdad No tardamos nada Espero que les haya gustado El capítulo de hoy El próximo seguramente Lo se vaya trayendo Mañana mismo Porque Ya estamos cerca Así que no quiero dejar A nadie con la intriga Ya yo también quiero saber Qué pasa Quiero saber Cómo concluye Este épico juego La verdad Que ha estado increíble O sea O se dicen Que no es gran cosa Pero chicos Imagínense Este es un juego Súper viejo Es un juego Súper viejo Que Yo te apuesto Que cuando tú estabas No sé Tenías 12 años Y jugaste esta vaina En el Play 2 Que me imagino Que lo jugaste Para ahí A ti esto te parece Increíble Entonces Es lo mismo Es lo mismo Pero Con gráficos actualizados Pues obviamente No te cambian la historia Entonces Yo por lo menos Soy muy nostálgico Y O sea Si es un juego clásico Que me gustó Y de paso Me lo están remasterizando En toda la cosa Y yo por lo menos Que no me lo jugué Y me están recomendando El juego O sea Me lo voy a jugar Me lo voy a jugar Porque sí Pero nada Pues obviamente A gusto de cada quien Y chicos Pero igual Como les digo Ahora sí Vamos a darlo hasta acá Espero les haya gustado Como les dije El próximo capítulo Se los voy a traer pronto Si les ha gustado Esto por acá Recuerden dejarme Algún comentario Un like Y compartir Suscribirse Para que pongan En la campanita Y sepan cuando Les estoy trayendo Un capítulo nuevo Al canal Entonces me despido Esto es el señor Gabonir Bye bye Chau 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 Gracias por ver el video.